Continuamos en Acá Entre Nos, en esta ocasión conversamos con Eddie Ríos, él es contador y propietario de Accounting Taxes and Advisor. Vamos a hablar con él sobre el estímulo económico en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eddie. ¿Y cómo estás, Geraldine? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, tú, tu familia y durante esta pandemia, ¿cómo te ha ido? Pues excelentemente bien, trabajando mucho, atendiendo la necesidad de los clientes, ya que con todos estos estímulos económicos que hay, pues siempre necesitan ayuda de buenos servicios de contabilidad y ahí están presentes para dárselo. Accounting Taxes and Advisors, LLC. Y yo, como de costumbre, tú sabes que te llamo todos los años. Entonces, en esta ocasión es más importante aún porque hay muchos productos en la calle, hay muchas promesas y hay mucha desinformación, por eso estamos aquí para hablar sobre ello. Vamos a comenzar con el estímulo criollo y las pymes, o estímulo criollo para pymes. ¿Cómo eso se traduce en Arroya Michuela, Eddie? Pues mira, básicamente, Geraldine, son unas ayudas económicas que está dando el Departamento de Hacienda. El mismo tiene que solicitarlo a través del portal de Sully. Y automáticamente el Departamento de Hacienda le envió a los clientes que entendían que tenían derecho a este estímulo, le envió un correo electrónico diciendo, oye, oye, comerciante, solicita el estímulo, ¿ok? ¿Qué beneficios tiene? Pues mira, si tienes seis empleados o menos por nómina, puedes coger hasta 15 mil dólares. Si tienes dos empleados o menos por nómina, puedes coger 8 mil dólares. O si no tienes empleados, puedes coger hasta 5 mil dólares. Ya nosotros se los hemos solicitado a dos de los clientes. ¿Quiénes cualifican? Pues mira, la industria de restaurante, la industria de entretenimiento. Son las dos básicas, son las dos industrias básicamente que cualifican para este estímulo. Muy bien. Yo también sé que el SBA siempre ha estado ahí en medio de los desastres atmosféricos, pero también aplica para lo que estamos viviendo. El Small Business. El Small Business. Sí, el Small Business, el SBA, tiene unas ayudas económicas que ya realmente ya hemos venido trabajando con ellas, pero las mismas sufrieron unas modificaciones porque nadie se esperaba que esta pandemia durara tanto tiempo. Por tanto, lo primero que había era un préstamo que se llama Economic Injury Disaster. Ese préstamo, que es hasta 30 años directamente con Small Business, te dan un año para repagarlo, pues extendieron la fecha de la solicitud hasta diciembre 31 de 2021. O sea, que todavía hay fondos disponibles y esto es el primero que solicita, es el que coge los fondos. Cuando se acaben los fondos, pues ya no hay más dinero, se acabó. Y aún queda, que tú tengas conocimiento, todavía quedan de esos fondos. Quedan, quedan esos fondos. Es importante mencionar que el interés al 3.75 para comerciantes y no con profit es 2.75. Te dan un año para pagarlo y yo he visto que le han dado al cliente desde 17.000 dólares hasta 150.000 dólares. ¡Guau! Y esa es una inyección de capital espectacular. Yo estaba hablando con unos comerciantes y gracias a estos dineros han podido mantener la nómina de sus puestos de gasolina. Yo te pregunto, hay muchas personas que tienen la filosofía, especialmente las personas mayores que han tenido negocios por muchos años. No, yo no me quiero endeudar. No, yo prefiero cerrar y luego abrir. ¿Qué tú le dices a esas personas? Mira, este es un préstamo que, por lo menos el que es directo con el Small Business, es un préstamo que tú lo puedes reparar en cualquier momento. Y ahora mismo estamos en un momento que es mejor tener el cash on hand, tenerlo en la cartera, porque cuando vayas a buscarlo, tal vez no lo tienes y cuando lo necesites, pues tal vez no esté disponible. Por tanto, si tú tienes ese dinerito guardado, lo sabes manejar para ir moviendo tu negocio y interstandote en la economía, pues por lo menos vas a tener la ayuda de capital rápida, porque la verdad que tienen estos préstamos es que no te solicitan mucha documentación. Normalmente vamos a solicitar un préstamo convencional a un banco y pudiéramos tardar tres, cuatro, seis meses. Aquí en semanas te están dando el dinero sin documentación. Lo único que te piden es que hayas radicado tus planillas y que tengas buen crédito. Si tienes más crédito, pues lamentablemente no te van a otorgar el préstamo. Ya lo hemos visto en clientes de la oficina que lamentablemente pues tienen el crédito afectado y se lo han delegado. En cuanto a la SBA, también tiene un programa que se llama PPP. Sí, el primero era directamente por Small Business. Este segundo es por la banca privada. El PPP, Payment Protection Program, lo que hace es que te ayuda a pagar la nómina. ¿Cómo funciona? Pues mira, se calcula la nómina anual, la nómina promedio mensual se multiplica por 2.5 y esa es la cantidad del préstamo. Ahora, la ventaja que tiene este préstamo es que puede ser perdonado. Si lo solicitas en el tiempo, te dan para comenzar a utilizar el préstamo 24 meses para poderlo utilizar. Y después que terminas de utilizarlo, tienes 10 meses adicionales para solicitar el préstamo. ¿Ok? No tan solo eso, este préstamo sufrió un cambio este año correlacionado al del año pasado. Que en la industria del restaurante, en vez de ser 2.5, es 3.5. O sea, que el préstamo puede ser hasta mayor. Y te permiten solicitar los retroactivos según la guía de Small Business Administration. Ahora, hay una segunda ronda. Esta segunda ronda son para aquellos patronos que puedan demostrar que el ingreso bajó en 25% o más correlacionado entre el 2019 y 2020. Si hubo una disminución de ingresos, ya me cualifica para la segunda ronda. El segundo criterio es que tenga 300 empleados o menos. Si tú cumplís, hay que haya solicitado el de la primera ronda. Si no has solicitado el de la primera ronda, pues no cualificas para la segunda. La buena noticia es que el comerciante tiene para solicitar la primera ronda hasta marzo 31 del 2021. Que ya, o sea, que se apuren porque todavía tienen tiempo, pero ese tiempo se va volando. Eso es así. Y por último, porque el tiempo nos traiciona, estos fondos CDB, GDR, han estado mencionándose desde el huracán. Y han habido muchas versiones y hablan y vienen y no llegan. ¿Finalmente llegó él? Sí, llegaron y ya el departamento de la vivienda está empezando a hacer desembolso y a aceptar solicitudes. Y es espectacular este fondo. Cuéntame, ¿quién se beneficia? ¿Quién puede solicitar estos fondos? Mira, se beneficia todo aquel comerciante que para el huracán Irma o María haya tenido pérdidas tanto físicas como financieras. ¿Qué significa financieras? Que por la cuestión del desastre, pues su gestión de negocio no se pudo llevar a cabo y terminó con una planilla en pérdida. Si fue física, pues tuvieron daños físicos en la propiedad, ¿ok? Por tanto, estos comerciantes pueden tener un grant, una subvención hasta de 50.000 dólares. O sea, dinero regalado o no regalado para reponer los daños que ya tuvieron. Pero la ventaja de este préstamo es que no tienen que repagarlo. Lo que tienen que demostrar es que hicieron un uso adecuado y que tuvieron la pérdida física o financiera. Al igual que la persona, a su carácter personal, en especial a las personas sobre 62 y 65 años, también nos están ayudando con esto, o sea, no este préstamo en particular, pero sí por los daños. CBDGDR está asistiendo a estos envejecientes que se han quedado solos, que se quedaron sin techo, que no pudieron arreglar o arreglaron a medias sus casas y han estado esperando estos fondos. Pues miren, ya llegó, llega hasta su contable o llega hasta donde Eddie, que Eddie lo puede asesorar sobre este y los otros productos que hemos mencionado aquí en el programa hoy. Excelente. Y estamos para servirte a ti y a todos los clientes que nos llamen y se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias por la orientación. Sabes que vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante que está atreendo. Excelente. Siempre estamos aquí. Pues para más información, obviamente, el número de teléfono y el WhatsApp se encuentran en pantalla. Nosotros hacemos esa postura de pausa, señores, y continuamos con más en A Entrenos.